Hoy lo que estamos haciendo es ampliar nuestra capacidad en cuanto a poder acumular las vacunas que nos puedan mandar de región sexta. Lo que se está haciendo hoy es una carpeta fáltica en el fondo del terreno municipal, donde vamos a colocar un container preparado para recibir las vacunas de todo el distrito. En este caso estaríamos trabajando un 70% más, con una capacidad mucho más amplia, en un lugar propio municipal, por eso lo estamos acondicionando, haciendo una carpeta fáltica para poner ese contenedor y otro contenedor más que van a estar funcionando aquí. Y eso permitiría tener un depósito acorde a la cantidad de stock que hoy nos estén mandando de región sexta en este caso. Estamos mejorando lo que es la capacidad del área de salud. Cuatro veces por semana se va a estar en distintos barrios del distrito para poder completar el calendario de vacunas de todos los chicos de los distintos barrios de Florencio Varela.